Bueno, este Claudio X o Santiago Krill o no sé quién ponga ahí a esta señora, ella tiene que tener dominio perfecto y decirles, ¿saben qué? Ya basta, estamos cometiendo tontería tras tontería, son sólo ocurrencias, necesito, yo, Xochitl Galvez, necesito ver un plan, un plan de trabajo, ya, lo quiero ver en mi escritorio. Eso necesita ser la señora. Oye, pero yo te pago. Sí, güey, pero yo soy la que pone la cara de pendeja ante todo el mundo, ante el globo, ante el globo, Claudia Sheinbaum es mejor candidata que Xochitl Galvez, para otros países, ¿eh? ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez se ha encargado de ridiculizarse. No estoy en pro de ella, estoy hablando desde un enfoque organizacional. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. ¡Toma! La dejan completamente exhibida a Xochitl Galvez, le dicen que pues es una ineficiente, una inepta, y aquí la analizan más a fondo, porque nosotros vemos desde otra perspectiva a la precandidata a la presidencia, Xochitl Galvez, pues de una forma, pero él que es psicólogo y que se dedica a todo este estudio de neurolingüística, el estudio de las emociones, toda esa onda, pues tiene otra percepción distinta, lo cual pues deja sorprendidas a bastantes personas con todo lo que dicen sus comentarios y es verdaderamente asertivo en lo que dice Fabián Covarrubias, este YouTuber que va iniciando, pero tiene muy buenos videos, yo quisiera recomendarlo. Aquí está amigos, Fabián Covarrubias, son los videos que va subiendo, son algo cortos, pero describen perfectamente a cada persona y ahorita que se le lanza con todo a Xochitl Galvez, pues a mí en lo personal sí me sorprende todo lo que va diciendo acerca de su personalidad y de cómo debería de reaccionar si es que de verdad fuera una líder, pero no lo es, se deja mangonear por corruptos como lo es Marco Cortés y Alito Moreno y principalmente por Claudio X. González. Aquí les voy a mostrar este video donde ustedes también se van a sorprender de todo lo que dijo aquí, ahí les va. Hola, nuevamente voy a hablar de Xochitl Galvez desde un enfoque organizacional. Para cuando tú estás, cuando tú o yo estamos en una empresa, todos tenemos jefes. Yo he tenido jefes muy, muy rigurosos y yo soy una persona muy sumisa, yo soy un soldado. Yo hago mis videos y todo, pero yo soy un soldado, yo trabajando soy un soldado. Yo lo que me digan, yo recibo órdenes. Pero, pero si yo me empiezo a dar cuenta, gracias a mi pensamiento analítico, gracias a mi pensamiento estratégico, gracias a mi experiencia, gracias a mi praxis, gracias a mi sentido común, gracias a mi instinto, gracias a mi preparación académica, a mi preparación laboral, me empiezo a dar cuenta que estamos mal, llega el momento que tienes que levantar la mano y decir, jefe, espérame. Sé que no te gusta que te contesten, pero ¿qué crees? Andamos mal. Porque fíjate que ya lo hice así, pero pasó esto. Ya lo hice así, pero el costo subió. Ya lo hice así, minimizamos el coste, pero arriesgamos la entrega. Arriesgamos al Roy, arriesgamos, ¿saben? Xochitl Galvez no tiene dominio personal, no tiene autodisciplina, no tiene pensamiento estratégico. Si tuviera autodisciplina, si tuviera tantita preparación, y hablo de preparación más allá de la preparación académica, también hay una preparación que nos da la vida, la vida laboral, la vida del día a día, eso también nos da mucha preparación para poder lidiar con ciertas cosas, especialmente con la toma de decisiones. Ahora bien, Xochitl Galvez está muy carente de cualquier preparación, no tiene la capacidad para dar una sola respuesta. Sus respuestas tienen dos direcciones. La primera es culpar al de enfrente. Siempre lo que le preguntas, te va a decir, sí, pero Claudia, no sé qué. Sí, pero el presidente, no sé qué. Sí, pero güey, contesta lo que te estoy preguntando. Y la otra dirección es victimizarse. Pero nunca contesta lo que se le pregunta. ¿Por qué? Pues porque no tiene preparación. No tiene preparación académica, no tiene preparación laboral, no tiene preparación filosófica. Cuando hablo de preparación filosófica, me refiero a esa filosofía, a esa filosofía que todos tenemos, aunque no seamos estudiosos de la filosofía. Una filosofía personal. Es como la filosofía, es como la prosa. Todos la ocupamos, aunque no sepamos ocuparla correctamente. Pero todos tenemos una filosofía personal, aún sin haber estudiado filosofía. ¿Bien? Xochitl Calves tampoco tiene una filosofía. Y si la tiene, ya la dejó por ahí tirada. Está en algún bote de basura. ¿Por qué? Porque ya cedió su rol, ya lo cedió. Nunca cedas tu rol. Si tú tienes un papel en la empresa, al jefe le dice, ¿sabes qué, jefe? Sí, pero si lo hago, va a pasar esto, ¿eh? Avisado estás. Porque tengo yo el conocimiento también para debatirte, jefe. Para compartirte, para retroalimentarte también. Y hay algo que les gusta mucho a los jefes, a los jefes inteligentes, es eso. Justamente eso. Porque cuando pasa la incidencia, ellos te dicen, ¡chingau! ¿Por qué nadie me dijo? Bueno, este, Claudio X, o Santiago Kirill, o no sé quién, ponga ahí a esta señora. Ella tiene que tener dominio personal. Y decirles, ¿saben qué? Ya basta. Estamos cometiendo tontería tras tontería. Son solo ocurrencias. Necesito, yo, Xochitl Galvez, necesito ver un plan, un plan de trabajo. Ya, lo quiero ver en mi escritorio. Eso necesita ser la señora. Oye, pero yo te pago. Sí, güey, pero yo soy la que pone la cara de pendeja ante todo el mundo. Ante el globo. Ante el globo, Claudia Sheinbaum es mejor candidata que Xochitl Galvez. Para otros países, ¿eh? ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez se ha encargado de ridiculizarse. No estoy en pro de ella. Estoy hablando desde un enfoque organizacional. Se dio su rol. No serás tu rol. Ya hablé de eso en otro video. No serás tu rol. Tú eres el experto. Por eso estás ahí. Aunque seas un soldado, sí, soy un soldado. Recibo órdenes. Pero si tus órdenes nos van a sabotear, te lo tengo que hacer saber. Oye, jefe, la estamos regando. En un tablero de ajedrez, la jugada del contrincante no es más que una provocación. No es el gane. No es el jaque. Es una provocación para que yo caiga en un error. Para caer en un error que le va a dar el gane a mi contrincante. Bueno, Xochitl Galvez se le ha pasado dándole chance todo el tiempo a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, este es el video uno de tres que voy a hablar acerca del liderazgo carente de Xochitl Galvez y qué es lo que le hace falta a liderazgos como esos. Bonita noche. Hola. Bonito 22 de diciembre del 2023. Hoy nuevamente vamos a poner a Xochitl Galvez como un ejemplo de en esta ocasión sobre algo que a mí me interesa mucho que es la historicidad del ser humano. y en el transhumanismo se estudia la historia del ser humano en donde estábamos en donde estamos y hacia donde vamos. Y me vino a la mente algo muy interesante que Reza dice así el hombre el ser humano el ser humano no la mujer ah yo las mujeres también el ser humano pero dice el hombre tomando en cuenta la palabra hombre como un ser humano el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla es mentira es mentira porque las contingencias y las condiciones no son las mismas yo no soy el mismo de hace 15 años no, no, no tiene sentido aparte esa frase está muy enfocada al individuo pero realmente debe estar enfocada al tema social y cuando hablamos del ser humano se refiere debería referirse o yo lo quiero comprender y lo comprendo de esta forma el colectivo que no conoce la historia su historia está condenado a repetirla y cuando me refiero a que está mal es porque el conocer tu historia no te va a dar la respuesta te va a dar opciones de análisis no opciones de A y B no no te va a decir que es bueno y que es malo te va a decir que podría ser bueno y que podría ser malo dependiendo la contingencia es eso claro es un tema más de fondo es para una clase filosófica psicofilosófica pero en un general es eso son más opciones de análisis hace unos días veía un documental acerca de la martanza no puedo decir la palabra del colegio de Columbine en Estados Unidos recuerdan y entre los comentarios interesante los comentarios había muchos jovencitos que decían que interesante documental Dios nos libre de que nos pase algo así imagínense que pasara eso que loco bueno jovencitos alguien no les dijo que eso si pasó es como lo que hizo Beatriz Pajes o la Beatriz Pajes no sé colocando en la revista siempre en la portada de la revista siempre una silueta de Claudia Sheinbaum con un cintillo aquí con la imagen de la zoástica ese nivel de estupidez no lo puedo creer eso es carecer de conocimiento carecer de de empatía carecer de intelecto carecer carecer de todo pero abundar en mezquindad ahora bien me viene a la mente Fox con algo que yo acabo de ver hay la importancia de sí conocer nuestra historia para tener opciones de análisis y no seguir siendo estúpidos muestra Donald Trump dice eso que es candidato yo no me lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que viven de Estados Unidos o sea los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos sí efectivamente hacen hacen un trabajo impresionante en en el área espacial en el área de la educación en el área financiera en el área de la manufactura en el campo en la industria de la limpieza pero no nada más en los baños señora ignorante y me vino a la mente Fox cuando Fox dijo que los mexicanos hacíamos trabajos que ni los de alguien de color hacían ¿se acuerdan? interesante es ahí cuando el colectivo tiene que conocer su historia para que nosotros de colectivo sepamos hacia dónde vamos con esta persona sepamos que es un peligro para eso es importante conocer nuestra historia no en un tema individual no en un enfoque individual es en un tema social psicosocial el impacto social que tiene la historicidad del colectivo pero bueno esa señora en verdad no sé ya debe de callarse por cierto rápido yo tengo la impresión conspiranómicamente de que hasta la pusieron ahí para que Andrés Manuel siga digo yo soy 4T por mí bien pero en verdad pusieron a lo peor a la peor persona a la más ignorante a la más ineficaz a la más ineficiente no está haciendo nada dicen que Claudia Sheinbaum casi no está haciendo campaña ¿para qué? ella nos lo hace pero bueno pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya vieron como la tunden por completo a Xochitl Galvez la describen tal como es le dicen pues sus verdades porque ni siquiera es un insulto es una persona que pues ella misma ella solita se está humillando se está exhibiendo y lo está permitiendo ella como persona como ser humano pues el pisar fondo en el aspecto emocional yo no podría dar una crítica más a fondo sobre este tema porque no soy experto y nunca he estado relacionado con nada de psicología pero este Fabián Covarrubias si es experto en este tema y sigue estudiando por lo que veo referente a lo que son las emociones la psicología todo lo que ya les había mencionado y él sabe dar un punto de vista mejor pero espero que les haya gustado mucho esta información amigos recuerden dejar su like activar la campanita suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye